Y las mujeres también se enamoran y bien, cabrón, pero bien, cabrón, pinches viejas chillonas hijas de chiquito. Ay, a la chiqui, adoradoras de las pequeñas cosas. ¿Y a qué le chillas? ¡Un pitito! La llorona, como si haya encontró a sus hijos, dejó de chingar. Pero ustedes, hijas de su puta madre, andan chillando por el pito. ¡Ay, mi pito! ¿Quién se lo llevó? Es una mujer que sí lo supo hacer feliz. Pregúntate como mujer también muchas veces no ha sabido responder las expectativas de un ser humano. ¿Lo has visto como tú?